¿Qué es el Ciencias Políticas? Alejandro Hermeo, licenciado de Ciencias Políticas, lo convocamos porque nos interesaba justamente tener la voz, la perspectiva de los protagonistas, en este caso Alejandro es técnico en el Ministerio de Agroindustria, trabaja en la Unidad para el Cambio Oral, UCAR, y nosotros lo conocimos por su experiencia de trabajo con los clusters. No sé si iba a comentar eso, alguna otra cosa. Bueno, agradezco la invitación de Ana y del privado, celebro que se estén organizando este tipo de programas en la UBA. No es algo muy difundido. Recién ahora, por ejemplo, yo me entero que hay cinco de distintas objetivos y componentes. Y realmente me acercó ahora a la publicación, empezamos a darle una leída, y sobre todo me parece que hay que fortalecer estos lazos entre los distintos sectores de la sociedad civil, del Estado, de la universidad, para poder estar más informados, mejor conectados y poder avanzar en una discusión, digamos, auténtica y real sobre esto que hoy nos convocan, que es el desarrollo en particular. Por ahí, diciendo, antes de pasar directamente a lo que es la UCAR o lo que trabajamos en particular en el Ministerio, decir algo sobre el desarrollo como un concepto, un concepto del que parte en prácticas y políticas que hay que considerarlo como una palabra, como un concepto polisémico que está en disputa permanente todos los días y sobre todo cuando se involucran programas en proyectos de financiamiento al sector agroalimentario, agroproductivo o agroindustrial. Particularmente a mí me toca trabajar ahí en la implementación de esas políticas, esas políticas políticas que están diseñadas desde un Estado, desde un gobierno, desde un ministerio, desde ciertos grupos humanos que asumen una posición y un rol frente a la interpretación de lo que es el desarrollo regional, el desarrollo territorial, el desarrollo humano y todas las distintas acepciones que tenemos por desarrollo que no es el objeto hoy, pero sí que hay una dirección política de ese desarrollo y que nosotros, más que nada, nos estamos dedicando a la implementación. Incluso esa dirección política viene pautada por organismos de financiamiento internacional, o sea que en esto participamos de una lógica global. global. Con lo cual, ahí me parece un ejercicio por hacer muy fuerte, digo, duradero, no es de un día para el otro, de saber, de conocer y darse cuenta de cuáles son las distintas lógicas, los niveles y los límites que tenemos cuando nos sentamos a discutir estrategias, políticas, conceptos, poder hacer una estratificación y diseñar estrategias que permitan que esa discusión llegue a ciertos resultados, que no quede en una visión contrapuesta con otra, que uno esté discutiendo una lógica por ahí local que en realidad la limitante sea de una estructura global. En eso quería por ahí detenerme y el desarrollo como concepto, digamos, lo que sean, la mayoría supongo que tendrán algún antecedente en el estudio del desarrollo, viene articulado, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, con una lógica particular y que nosotros creo que podríamos en una relación centro-periferia podríamos incluso retrotraer hasta la guerra civil argentina y de ahí pensarlo hacia adelante. Incluso, yo trabajo para la unidad para el cambio rural que no sé cuántos la conocen o la han escuchado aquí, siempre es una buena pregunta para nosotros porque además de la poca un poco a grado fonético que tiene la sigla que en general no es muy conocida, es una unidad que yo creo que es relevante para quienes trabajan en el sector, digamos, ligados al sector agro porque es una de las principales herramientas de inversión pública con que cuenta el Ministerio, ex Ministerio de Agricultura de la Galería y Desca hoy de Agroindustria para fomentar, para invertir, para promocionar el desarrollo agroproductual regional o las distintas políticas que lleva adelante y en general es poco conocida. Ejecuta toda la cartera de programas y proyectos que tiene financiamiento internacional. Esto es, están diseñados desde organismos multilaterales como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, el FIDA que depende de la ONU, FONPLATA, Procuración Antigna de Fomento, digamos, tienen varias fuentes y tienen distintos programas y proyectos que con objetivos distintos, poblaciones objetivos distintas, digo, tienen toda una forma de estructurar cómo direcciona ese financiamiento y con qué pautas y metodologías lo llega a realizar. En eso me parece clave interpretar cómo eso viene dado y sobre todo en esos márgenes cuáles son las políticas que se pueden tomar y cuáles no. Me parece que eso es enriquecedor para el debate recién los compañeros tanto Sebastián como Carolina hacían alusión a la reestructuración o la discontinuidad marcial de los grupos de cambio rural que para nosotros por ejemplo son grupos con los que trabajamos directamente hay clusters o aglomerados para quien no maneja la terminología hay clusters o aglomerados productivos que trabajan esencialmente ubicados sobre grupos de cambio rural y que desconocemos qué es lo que va a pasar a partir de la reestructuración del programa. Partiendo de eso les cuento un poco qué hacemos desde una unidad particular adentro de esta unidad para el cambio rural que se llama Unidad de Desarrollo Competitivo diseñamos y acompañamos políticas públicas de inversión en el sector agroalimentario con un formato que tiene que ver con clusters y microregiones clusters que estarían para hacer una distinción clusters que estarían orientados a una cadena productiva en un territorio delimitado con una masa crítica de actores productores empresarios instituciones científicos tecnológicas que participen del mismo y las mismas regiones mantendrían una organización más o menos parecida pero apuntando a distintas cadenas de valor a identificar distintas cadenas de valor y la incorporación del sector público municipal de un modo mucho más fuerte en ese sentido existen hoy en día desde la unidad hay 34 clusters y 18 microregiones que han sido identificadas y están siendo apoyadas con distintos niveles de financiamiento ese mismo conjunto es heterogéneo hay clusters por ejemplo o iniciativas para poner un industrial pero más general que apuntan a sectores mucho más ligados a la agricultura familiar hay clusters que apuntan a sectores más ligados a un sector semi-capitalizado hay sectores que apuntan directamente a un un sector industrial esa heterogénea a veces es difícil también para el análisis de la herramienta en un sentido unímono pero a su vez esa diversidad permite pensarla como un lugar al que acceder o desde el que empezar a pensar el desarrollo para también distintas escalas de lo que es la producción agroalimentaria en ese sentido hoy hay convocados distintos actores que tienen que ver sobre todo con el clase de la mandeca misionera que me parece que es una iniciativa con mucho potencial ahí es donde nos encontramos con Ana empezamos un trabajo interdisciplinario ese diálogo interdisciplinario no solo hoy me trae acá sino que empezamos a trabajar en conjunto tanto con la facultad de filosofía y letras como con la facultad de ciencias exactas de la UBA en el desarrollo de dos proyectos uno en particular tiene que ver con con ingeniería que también forma parte del PIUVAD uno tiene que ver con el aprovechamiento de una digamos un rezago en la cadena de valor de la mandioca para poder reproducir harina de mandioca y el otro tiene que ver con una ambición que tiene el clúster hoy en día que es desarrollar bioplásticos a partir de mandioca eso está llevando a una interrelación tanto a nivel técnico como institucional porque el clúster forma parte ahora de una mesa de biomateriales que se gestó en el Ministerio de Agroindustria que es un lugar donde tiene que ir a discutir y a sentar posición y a tratar de influenciar para poder derivar la política sectorial hacia un escenario positivo y favorable para desarrollar un producto que no solo tiene todas las ventajas ambientales que estamos buscando en una producción agroecológica sino que sobre todo nos sentamos ahí como productores primarios además de productores industriales como uno de los productores primarios en una mesa ministerial para decir que un agregado de valor o sea encontrar un producto altamente digamos con incorporación con incorporación en tecnología nos llevaría a mejorar por ejemplo el ingreso de los agricultores familiares y de los pequeños productores que forman parte de las cooperativas que conforman el clato eso como para poner un ejemplo en este tiempo apotado que tenemos de cuáles son los caminos que estamos tratando de desarrollar y después por ahí en el diálogo entraremos más en el debate quizás dejéis muchas puertas abiertas o muchos hilos sin atar de lo que significa esto pero bueno los invito a preguntar y a que continuemos de hablar gracias gracias ¿quién viene a hablar? no pero ¿le puedo mostrar un minuto y medio del cláster de la mandioca a nivel de cómo se pensó hay más representantes acá del cláster así que me gustaría estar haciendo una van premier de la mandioca Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.